Música Continuamos abatiendo el rezago en materia de infraestructura educativa con la construcción de ocho techados y la rehabilitación de explanadas en áreas de impartición de educación física en... Porque después de 10 años es la primera vez que en mi gestión recibo a un alcalde, a un agente municipal. El Jardín de Niños Juan Escutia de la Comunidad de Fresnal. Una, dos, tres, aplausos. El Jardín de Niños Juan Perdomo de la Comunidad de Pautlapan. Fuerte el aplauso para nuestro presidente municipal de Ixtaxopitlán, que hoy inaugura nuestro domo y explanada cívica del Jardín de Niños Juan Perdomo Medina. Que se escuche fuerte ese aplauso, por favor. En la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad de Campo Grande. Agradecemos su apoyo especial a usted, señor presidente, por su apoyo incondicional al fortalecimiento y desarrollo educativo de nuestro municipio. Sin duda, esta obra que hoy otorga beneficiará a las actuales y próximas generaciones que recibamos. Dicho de otra forma, la huella de su administración perdurará en nuestra escuela y formará parte de la historia de la misma. Seguros estamos que el futuro de nuestros jóvenes reside en la completa educación que como docentes y padres de familia podemos otorgarles. Sin embargo, siempre será importante vernos apoyados de los distintos órdenes de gobierno, pues conscientes estamos que sin su apoyo muchas de las metas o ideas son difíciles de completar. En la Escuela Primaria Benito Juárez de la Comunidad de Soquitlán Viejo. A usted, señor presidente, en nombre de mi muy querida escuela, le agradecemos por la construcción del techo de nuestra cacha, que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos y eso nunca lo olvidaremos. ¿Listos para cortar, señor regidores, señor presidente, decimos? ¡Una, dos, tres! Inauguran de manera oficial la construcción de este techado de áreas de impartición de educación física, esta área de usos múltiples, un tomo espectacular y una cancha de usos múltiples. En el telebachillerato de la Comunidad de Sumidero. ¡Una, dos, tres! ¡Sigue bien! ¡A la Zipo! ¡Sigue bien! ¡A la Zipo! 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 El domo del Telebachillerato de la Comunidad de Zapoapa En el Secati 170 de la Colonia Potrerillo Pueblo Y en el Telebachillerato de la Comunidad de Cautlapan Buen día señor presidente Miguel Ángel Castelán Cribello Y comuna que lo acompaña Queremos felicitarlo por preocuparse por la comunidad estudiantil Ya nuestros hijos no nos sufrirán las inclemencias del tiempo Por lo tanto le damos las gracias de parte de todos los padres de familia, maestros y alumnos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡El avance con el avance!